Cuesta tanto ver la verdad Todo te parece mal A veces todos saben lo que hacer No te desespera pero te alimenta Una vez y otra más Siempre quieres ser igual No puedes No por no saber qué hacer Se está escapando y no tiene remedio Quiero que sepas que no me puedo recuperar A veces siento dolor No quiero cambiar A veces siento que no se puede solucionar Quiero que sepas que yo no puedo perdonar No puedo perdonar No puedo perdonar No puedo perdonar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.